Dejen que el guantayo Y no vamos a hacerlo de paso Suena Ahora suena Ahí viene chica de mi vida Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar con mi negra Pasitos para bailar Para bailar con mi negra Pasitos para bailar Si alguien dijiste te quiero Tú no lo vas a olvidar Por eso estamos juntitos Pasitos para bailar Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar con mi negra Pasitos para bailar Y nos vamos a aguantayo Pasitos para bailar Pasitos para bailar Cuando me vaya de mi tú te acordarás Porque si estamos juntitos Juntitos para bailar, pasitos para bailar Pasitos para mostrar, para bailar con mi negra Pasitos para bailar Ahí está tu canción, Aladín, chica de mi vida Chica, chica de mi vida Chica, chica de mi vida Dueña de mi pobre corazón Dueña de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Algo yo llevo grabado Algo yo llevo grabado Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Esa muñeca, tan linda, tan bella, tu boca alegrana Muñeca, doncella, eres el encanto, te baja, te besa Precioso, capullo, muñeca, princesa Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ven acá, me invitas al romance del amor Que la naturaleza en ti formó, muñeca, restamina, tu alí, para el amor Me regaló tu canto a querida, y tu recobrino a música Muñeca, Dios te hizo tan solo para el mar Se usó ¡Gracias! ¡Gracias! Cúñeca, ¿dónde vas? Cúñeca, ven acá Te invitas al romance del amor Que a la naturaleza te informó Muy eternamente, tan linda Tu actúa de amor Me regaló tu canto genial Y tu rico clima musical Cúñeca, Dios te hizo tan solo para el mar ¡Gracias! 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 Hermano, pretendes regresar a mí Nuestro amor murió, todo terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Y el cuerpo soy yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di Mi alma muerta casi está Nuestro amor se terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Y el cuerpo soy yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di Mi alma muerta casi está Nuestro amor se terminó ¡Gracias! 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 Y el cuerpo soy yo perdí Y el cuerpo soy yo perdí El porfoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé, si todo mi amor te di? Calma muerta casi está, nuestro amor se terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di El porfoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé, si todo mi amor te di? Calma muerta casi está, nuestro amor se terminó Nos vamos, nos vamos, muchas gracias Regresamos 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 Muy dentro de mí De otro retrato Pégate en la pared Y me da cuenta Que estoy sufriendo por ti Con las copas Queriendo olvidarte Si no puedo Si no pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero A nuestro hogar Lloro al recordarte Vuelve mi amor Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero ¡Vuelve! ¡Lo vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!